Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 18 minutos. Vamos a avanzar en otros temas importantes de los últimos días, luego de lo que pasó obviamente la semana pasada con las intensas lluvias y las inundaciones que afectaron a mucha gente aquí en la capital. Bueno, la situación obviamente determina un análisis y esto ha llevado obviamente en los últimos días a cuestionamientos, críticas, opiniones sobre la capacidad de la ciudad para sostener o soportar este tipo de situaciones. Y de eso vamos a hablar a continuación. Sí, porque de acuerdo a la Intendencia de Montevideo, cayeron entre 90 y 150 milímetros de agua en una hora. Es una cantidad superior al promedio mensual que se registra habitualmente en el mes de enero. La situación generó críticas de la oposición, que señaló que la ciudad no estaba preparada para este tipo de eventos debido a la falta de inversión y mantenimiento, mientras que desde el lado de las autoridades departamentales se destacó lo extraordinario del fenómeno ocurrido la semana pasada. Vamos a profundizar un poco en esta situación y para eso estamos en comunicación con Jorge Alcina, que es coordinador técnico del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Alcina, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a mi compañera. Gracias a ustedes por el tiempo. Antes de entrar en el episodio concreto de la semana pasada, me gustaría que nos explique cómo funciona habitualmente el sistema de drenaje de las aguas pluviales cuando llueve, lo normal, digamos. ¿Qué es lo que sucede con esa agua que cae en Montevideo? ¿Qué recorrido hace? ¿Dónde termina? Sí. Montevideo, la ciudad que tiene el sistema de saneamiento, tiene de dos tipos. La ciudad más consolidada, que se urbanizó hace más años, tiene un sistema de saneamiento que es de tipo unitario, combinado, lo llaman a veces en otros países, que se caracteriza por tener una única red de colectores que recibe tanto las aguas servidas de las viviendas como las aguas del drenaje, las aguas pluviales. Ese fue el sistema de saneamiento que se utilizó en Montevideo desde el comienzo, de la historia de su saneamiento, en 1856, fue la primera ciudad que contó con el sistema de alcantarillado, y se usó sistemáticamente hasta la década del 70, salvo alguna excepción, cuando empieza a cambiarse hacia el sistema separativo que finalmente se ha adoptado en la década del 90 como el sistema que se utiliza en todos los casos. Allí tenemos dos redes de colectores. Una para recibir las aguas servidas, son colectores de menor diámetro, porque los caudales, o sea, la cantidad de agua a conducir es menor. Y luego tenemos otra red para los colectores cubiertos. Red que pueden ser entubados, pueden ser canales, etc. Y bueno, en el caso de los entubamientos, digamos, del sistema unitario, esos grandes entubamientos coinciden con los viejos arroyos que ya no vemos correr, justamente porque fueron entubados, y bueno, desaguaban en el Arroyo Miguel Este, o en la Bahía, en la costa del río de la Plata. O sea, desaguaban, desaguan donde el sistema natural, digamos, hidrológico del departamento lo sigue. Entiendo por lo que dice que el sistema unitario, digamos, que junta las aguas servidas con las aguas pluviales, ese es el mayoritario en donde vive. Sí, aproximadamente el 55% de la superficie saneada. Bien. Ya les digo, en 1856 empezó a desarrollar el sistema de saneamiento, se adoptó allí el sistema unitario, aunque los colectores no tenían un diseño hidráulico, eran de diseño empírico, entonces eran para recibir las aguas servidas y algo de las aguas pluviales. Es en el año 1922 cuando se hace un juego que la Intendencia se hace cargo del saneamiento, en los primeros 60 años, una concesión con una empresa privada, la empresa Arteaga, por eso se conocen los colectores construidos en esa época con la red Arteaga. Pero a partir de 1922, cuando se hace el primer plan, que está por cumplirse 100 años el próximo mes de su culminación, Montevideo adopta el sistema unitario en forma general. Todas las redes construidas desde allí hasta que se adapte el sistema separativo tienen ese sistema. Y por qué, a ver, pero para que se entienda bien cómo puede influir el sistema en eventos como el que ocurrió la semana pasada. ¿Es un sistema que está capacitado para aguantar tanta caída de agua y que no se inunden las calles como ocurrió? ¿O habría que ir hacia una ampliación del sistema, hacia una modificación? ¿Qué es lo que habría que hacer para evitar? Porque está bien el argumento de que llovió en un día el promedio de un mes. Pero bueno, son eventos que pueden pasar, por más que no sean tan comunes, y que llevan a lo que ocurrió la semana pasada. Entonces, desde el punto de vista técnico, digamos, ¿hay manera de resolverlo? Bueno, el paradigma que primó durante muchas décadas fue entubar los arroyos y captar esas aguas pluviales que ocurren superficialmente hacia los colectores y llevarlas a sus puntos de evacuación lo más rápido posible. Eso está cambiando. Eso está cambiando y se tiende a diseñar las infraestructuras e inclusive a desarrollar las ciudades con medidas que, de cierta forma, tengan impacto hidrológico cero. O sea, reintegrar el ciclo hidrológico natural. Eso quiere decir, por ejemplo, respetar los arroyos, no entubarlos y dejarlos de manera subterránea. Bueno, si ahora tuviéramos que construir la infraestructura de algunas zonas, los arroyos, por ejemplo, no los entubaríamos seguramente, sino que los canalizaríamos y parquizaríamos las márgenes. Ese ya fue un criterio que se empezó a aplicar en Montevideo con el plan director que se hizo en la década de los 90. Se finalizó en 1995 en donde, si ustedes miran las obras que se hicieron básicamente en el plan diseñamiento 3, que fue hijo de ese plan director en cuanto a las obras que se incorporaron, plan diseñamiento 3, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo Parcialmente. Ahí todas las redes construidas... Ay, se nos cortó la comunicación. No se entubaron, sino que se canalizaron en parquizar. Ejemplo, la cañada de Jesús María, la cañada de Watts, Watts, que le llamamos, corre por entrar a la plaza de la Estadio de Watts, y otros ejemplos que podría citar. Pero, digamos, la explicación de que fenómenos como el que ocurrieron la semana pasada, y creo que tenemos un mapa allí para también ilustrar un poco los distintos arroyos entubados que tiene Montevideo. Allí se ven varios de los cursos de agua que aparecen entubados. Hay algunos, por ejemplo, en Malvin, por allí hay, bueno, está el Arroyo Malvin, está el Arroyo Buseo, hay otro más que ahora su nombre no recuerdo. ¿Son parte del problema? O sea, si no se hubiesen entubado esos arroyos, esos fenómenos de inundaciones, como el que se da también sobre la zona de Afe, ¿no se darían? El fenómeno del otro día tuvo una intensidad de precipitación que escapa al diseño de cualquier infraestructura urbana, sea entubada, sea canalizada. quizá los impactos no sean de la misma magnitud, pero ninguna infraestructura, cualquiera sea su tipo, se diseña para lluvias de la intensidad de los fenómenos que ocurrieron el mes pasado, que creo por los primeros datos que tengo. Me animo a decir que fue el fenómeno más intenso en una hora de duración, por ejemplo, en algunas áreas desde que Montevideo tiene, desde que existe información plurimétrica en Uruguay y en Montevideo. Bueno, pero esa infraestructura que está, por ejemplo, tú citabas el caso de la región Malvin, fue entubado a fines de la década del 50, en 1927, ese proyecto y las obras se hicieron inmediatamente y ese entubamiento es el, creo que el mayor que tiene la ciudad. Es un entubamiento que tiene tres bocas de 4,20 metros de ancho, cada una por 2,20 de altura, o sea que en total son 12,60 metros por 2,20 que tiene ese colector y si le sumamos el ancho de los tabiques de separación de las paredes, el colector tiene 14 metros de ancho y es el más grande que hay en Montevideo. fue diseñar para conducir 72 metros cúbicos por segundo, pero eso es para una lluvia de que promedialmente ocurre cada 10 años. O sea que lo que pasó en Malvin se atribuye a 10 años. La que pasó en Malvin superó los 100 años y quizás haya estado en 120. Lamentablemente la Intendencia se ha venido preparando para estos fenómenos y en el año 2014 instaló toda una red hidrometeorológica. Tenemos 18 clubiómetros, clubiógrafos, estaciones meteorológicas que nos brindan muchísima información y nos permiten saber mucho sobre la tormenta del otro día. En 2014 teníamos solamente los datos que nos podía proporcionar el MED. Y bueno, en la zona de Malvin quizás la lluvia haya estado en 120.000 metros en una hora. No lo sabemos con esa actividad porque se terminó habiendo problemas con la información justo del biómetro que está en la zona. Pero sí tenemos de áreas cercanas y por ejemplo superó los 111.000 metros en la ropa. Eso es un periodo de retorno que se aproxima a los 500 años. Y eso es que tomamos con pinzas el dato porque escapa a las curvas que hay con fenómenos tan excepcionales digamos podemos tener una idea del periodo de retorno pero no seguridad de todas formas. Tú comentabas el caso de Rondó y La Paz. El caso de Rondó y La Paz es un poco diferente. En Malvin se da exactamente. Ahí Rondó y La Paz toda esa zona y en el siglo XIX había una playa en un plano muy interesante del año 1867 muy lindo de colores que muestra esa esa playa muestra el arroyo de las canarias que llaman algunos otros que llaman de los violetes que ocurría por la calle La Paz y desaguaba llegaba a la costa a la altura de la actual Cuarén y La Paz Libertador y La Paz donde empezaba la playa y eso fue urbanizándose se fueron rellenando los terrenos luego se construyó el puerto y bueno la consecuencia es que el cuando doy La Paz es un punto que está una cota aproximadamente un metro abajo o sea un nivel cuando digo cota un nivel que está aproximadamente un metro abajo de lo que están los muelles del cuadro no hay posibilidad de desagüe superficial solamente se puede hacer a través de los colectores del sañamiento pero si los colectores del sañamiento por un evento plurimétrico excepcional funcionan llenos y si encima todavía el nivel de arriba de la plata como sucedió el otro día con el pico de la tormenta que está un poco elevado eso se dificulte y se producen las inundaciones que en Ronduel la Paz no precisan lluvias de 100 años ni de 500 años sino que son bastante más frecuentes si justamente le quería decir porque las cifras del Inumet son un poco menores que las que usted maneja son entre 50 y 100 milímetros en toda la tormenta esa no en una hora de todas maneras es indudable que llovió una cantidad impresionante de agua todos lo vimos el estado de las bocas de tormenta estaba como correspondiente perdón podría Leonardo podría completar un poquitito lo primero responder un poquito acerca a lo primero que dices sobre el Inumet la distribución de la lluvia fue muy desigual departamento en la zona oeste hubieron lluvias muchísimo menores que la que se dieron en la zona centro en la zona este y según se ve en Canelón eso lo podemos saber a través de esa red de 18 de la red hidro meteorológica que mencioné en algunas áreas hubieron lluvias de 10 años de recurrencia otras 20 otras 50 100 en la zona centro y este las lluvias estuvieron entre 70 y 150 milímetros según nuestros datos de precipitación total la que nos interesa para el diseño de la infraestructura de drenaje de esos colectores que entuvan el arroyo malvín el arroyo buceo etcétera que citamos son lluvias oportunidades lo que llovió entre 30 y una hora digamos una hora y ahí nosotros tenemos valores en algunos casos 20 años de recurrencia en otros 50 en otros que llegaron a 100 y en alguna zona que estuvieron los 500 o sea no confundir la precipitación total con la que cayó en un cierto intervalo de tiempo y fue muy variante según miremos el prado según miremos la zona del cerro según miremos la zona de flor de marones no no se lo discuto porque no tengo los datos le digo solo la cifra que maneja Inumet que me parece que es la oficial en este caso pero bueno lo que le quería preguntar era sobre el estado de las bocas de tormenta si la limpieza era adecuada eso por un lado luego se limpiaron que es lo que parecería indicar que había algún no sé si un retraso un rezago en fin la limpieza lo otro es la cantidad de bocas de tormenta porque me tomé la molestia de ir a Concepción del Uruguay donde debajo corre el arroyo entubado que es lógico pensar que si por ahí corre un arroyo entubado la naturaleza lleva agua hacia ese lugar y en esas cuadras largas en el cantero de Concepción del Uruguay hay una única boca de tormenta por cuadra lo cual me pareció a ojos de alguien que no entiende que es poco sí a ver sobre el estado de limpieza de las bocas de tormento el primer concepto y no quiero que se me mal interprete es que cuando se da un evento como se dio el otro día ahí en la zona de la cuenca del arroyo Malvin el impacto de que las bocas de tormenta estén un poco más limpias o un poco más sucias es relativo porque las bocas de tormenta cuando el colector trabaja presión terminan no tomando agua sino evacuándolo hacia la vía pública ahí en la zona del arroyo Malvin nosotros tenemos dos situaciones las bocas de tormenta de la rambla y todas las perpendiculares hasta una cuadra de profundidad son mantenidas por la división saneamiento de la intendencia a través de un contrato que existe hace varios años que se hizo esas obras fueron en general construidas con financiamiento internacional del Banco Interamericano en el marco del primer plan de saneamiento y una de las exigencias que tuvo el Banco para con la intendencia fue contratar el mantenimiento de esas infraestructuras para asegurar la sostenibilidad de las inversiones y ese mantenimiento existe desde ese contrato existe desde la década de los 90 cuando se terminaron desde la década de los 80 cuando se terminaron de construir esas infraestructuras y me consta que el mantenimiento es sistemático y bueno luego de una cuadra de distancia de la rambla allí ya como sucede en el resto de los metedores las bocas de tormenta la limpieza está a cargo de los municipios y este se da esa situación parte mantenida por la estructura central de la intendencia parte por los el tercer nivel de gobierno y estaban bien y estaban bien en cuanto al estado de mantenimiento las que yo tengo información estaban bien después se repasó después de la tormenta se fueron a revisar y las bocas estaban bien estoy hablando de las que están a cargo de la división que son las que tengo información bien este en cuanto a su cantidad bueno Montevideo en general ahí sí tengo que reconocer tiene globalmente una escasez de bocas de tormenta y por eso hay varios proyectos que apuntan a apuntarse un mundo pero ya no siempre con bocas de tormenta tradicionales sino con tipo que permiten una estructura más verde ustedes habrán visto lo que se llama jardines de lluvia que hay unas unas pocas construidas unas cuantas más proyectadas esperando contar con financiamiento para realizarlas y esos jardines de lluvia digamos son una boca de tormenta modificada que capta el agua como una boca de tormenta tradicional pero además tiene unas capas filtrantes tiene tierra tiene plantas con superficie además de contribuir a embellecer la ciudad y de cierta forma enlentecen el tránsito del agua hacia el colector todo lo que sea enlentecer es favorable y además al ir filtrando a través de esas capas que dice que tiene van eliminando o reduciendo la contaminación que pueden transportar esas áreas bien Jorge Alcina coordinador técnico del departamento de desarrollo ambiental de la intendencia de Montevideo muchísimas gracias por estas explicaciones gracias muy amable gracias estamos gracias a ustedes y a los salvos hasta luego bueno